Hola que tal muy buenas, bienvenidos a un nuevo vídeo, bienvenidos a un nuevo vídeo de estos de información de Valorant que tanto os gusta y me gustan y nos gustamos Y por fin puedo decir que ya estoy libre de la universidad al menos hasta septiembre y que ya puedo dedicarme tranquilitamente a Youtube, a Twitch porque si, vamos a volver a Twitch Pero ya lo comentaré cuando sea porque será a partir del 7 creo que es cuando termino ya de trabajar, de ser observer y de esas cositas que pues eso que está muy bien pero también quiero hacer mis cositas Así que si, ya tendremos aquí vídeo más habitualmente, ya os contaré todas las noticias, volveremos a hacer las reacciones y todo eso pero es que de verdad que ha sido un cuatrimestre en la universidad demasiado duro y demasiado cansado, demasiado asqueroso y demasiado todo Así que os vengo a contar todas y cada una de las novedades que ha habido porque ya conocemos todos los clasificados para los Masters, algunos clasificados para los Champions y algunas noticias que son muy interesantes No sin antes recordaros que os podéis suscribir y dejar un like y hacer 400.000 cosas en la descripción, vale, tenéis ahí todas mis redes sociales, vais por ahí, me sigues en Insta, en Twitter y en todas esas cosas Sobre todo en Twitter, sígueme en Twitter porque estoy haciendo un sorteo de, es de tenis, sí, es de tenis pero si gana Rafael Nadal Wimbledon, sorteo 250€ para ti, para que te lo gastes lo que quieras Así que vete a Twitter y pues le das ahí a RT Y ahora sin más dilación vamos ya con el vídeo porque Latam ha hecho historia Y es que en el día de ayer el equipo de Crew Esports hizo historia clasificándose tras vencer a Ninja en Pijamas Como ya sabéis el otro día el equipo de Leviathan se cargó a Crew Esports y Crew pues tenía que jugar esa segunda plaza contra el segundo de Brasil contra Ninja en Pijamas Y ayer hicieron historia, ya estaréis viendo ahí las mejores jugadas, bueno las jugadas finales en todos los mapas En primer lugar el mapa de Breeze que suele llevar Crew con Kednit volviendo a esa Jet que tanto nos gusta con 22 kills La verdad es que lo de Kednit es que es una cosa espectacular y si ya juntas a Kednit y Nathjet pues oye la verdad es que tiene muchísimas detalles En segundo lugar el mapa de Fracture que era el pick de Ninja en Pijamas se llevaron un 13 a 5 O sea es que la verdad la paliza que le ha metido Crew en este mapa con 28 kills de Kednit Que lo de Kednit es que no tiene ningún tipo de sentido pues también consiguieron llevarse la victoria Y finalmente en Icebox también pick de Crew y no os podéis imaginar quién fue el MVP Y efectivamente Kednit con Cayo, pues sí la verdad es que Kednit pues bueno te juega a Jet, te juega a Reis, te juega a Cayo, te juega a lo que tú quieras También ganaron por 13 a 10, la verdad es que fue un partido espectacular por parte de Crew Jugaron a las mil maravillas todos y cada uno de los jugadores y sobre todo Macino en Icebox que con Sage es la mejor Sage de la maldita historia Así que el equipo de Crew que se consigue clasificar para los Masters de Copenhague y Latam hace historia metiendo dos equipos clasificados Tanto Leviathan como Crew y Sports han conseguido clasificarse en estos Masters de Copenhague y habrá dos equipos de Latinoamérica en los Masters Algo que pues es historia, es historia Y es que ya conocemos los 12 equipos que están clasificados a los Masters de Copenhague y estos son los equipos Por parte de la región de EMEA tenemos a Guild, a Fnatic y a Zanplas Fenix En Brasil tan solo el auto ha conseguido clasificarse ya que Niñe Piyamas cayó contra Crew en el día de ayer En Norteamérica OptiGaming y Exet son los dos equipos que representarán a la región Paperex y Cersia serán los equipos que representen a la región de APAC DRX en Corea y Norception en la región de Japón Y para finalizar, tanto Leviathan como Crew representando a la región de Latinoamérica Como ya sabéis los Masters comenzarán el domingo 10 de julio y durarán hasta el domingo 24 Donde se jugará la gran final, todavía no se conocen ni los grupos, ni los playoffs, ni nada Pero ya sabéis que en cuanto salga pues lo tendréis aquí, here in my channel Y por si fuera poco también tenemos ya 6 equipos clasificados a los Champions O sea, este torneo que es el más grande del año y ya hay 6 equipos clasificados por los puntos Ya sabéis que a medida que vas consiguiendo clasificaciones y demás pues te van dando puntos Y ya hay equipos que por su clasificación están directamente clasificados a los Champions Y es que en la región de Norteamérica la verdad es que ya está todo el pescado vendido Solamente quedaría saber quién es el equipo que se clasifica por el Lanzas Qualifier Pero tenemos ya en el circuito de puntos tanto al equipo de OptiGaming como al equipo de Exet Esos dos equipos están ya directamente clasificados para los Champions por el circuito de puntos Como primero y como segundo En Brasil ya sabéis que por ese circuito tan solo irá un equipo y es el equipo de Laut Lógicamente se han clasificado los dos Masters En los primeros Masters se hicieron un buen papel Y ahora ya están totalmente clasificados para esos Champions Ya sabéis que habrá dos spots de Sudamérica ¿Vale? De Sudamérica entre Brasil y Latam Pues también habrá dos spots Así que bueno, veremos a ver qué sale de ahí En Corea lógicamente no hay ningún tipo de discusión El equipo de DRX pues con su hegemonía También están clasificados para los Champions Hagan lo que hagan ya Si es que les da igual Si es que creo que les sacan 800 puntos al segundo Si es que da igual Y en la región de APAC una de las más disputadas Pues también hay dos equipos que están ya totalmente clasificados Como son PAPRX y el equipo de Xerxia eSports Estos dos equipos que también se clasifican como primero y como segundo Del circuito de APAC Quedaría saber que dos equipos se clasifican por la región de EMEA Ya sabéis que hay dos equipos que se clasifican por puntos Uno de ellos es muy probable que sea Fanatic Y el otro sea Fanplus Fenix Porque son los dos equipos que están totalmente clasificados Y ya tienen puntos del anterior Masters En Latam quedaría Okru o Leviathan Uno de esos dos equipos va a ir 100% Depende quién quede mejor en esos Masters En Japón está la duda de Z Division O el equipo de Norception Depende cómo lo haga Norception en esta Masters Y luego quedaría todos los Last Chance Qualifiers Que sería uno para Norteamérica Uno para la región de EMEA Dos para la región de Suramérica Es decir Brasil y Latam Uno para el este de Asia Y otro para APAC entero ¿Me he explicado bien? Perfecto Y tras estas maravillosas noticias Tras estas noticias tan guays Donde ya tenemos todos los equipos clasificados y demás Hay que tocar una noticia que a mí me duele bastante Y es que el exjugador Porque ya es exjugador De Azen Zik Ha sido benchado ¿Vale? Ha sido benchado Y la verdad es que a mí me duele Me duele bastante Ayer el equipo de Azen Puso este comunicado En el cual pues decía que Que Zik iba a estar benchado De cara a El Last Chance Qualifier Y que veremos a ver que tal Ya sabéis que ahora mismo El roster está compuesto Por VAC Por Monster Por Zines Por Starso Y luego tenemos a MBS y a Milan Tanto de coach Como de assistant coach Y tan solo Zined y Starso Queda de ese equipo campeón del mundo El equipo de Azen Pues que buscará hacer algo En ese Last Chance Qualifier Y yo creo Que la incorporación Va a ser Link Yo creo que va a ser Link Porque ya sabéis que Zik Estaba jugando Como labor de smoke O algo así Y creo que Link Es la pieza que encaja Perfecta Está sin equipo Azen necesita un smoker Yo creo que va a ser El amigo Link Así que bueno Ahí os dejaré La carta que ha escrito Zik Os la pondré también En la descripción Por si queréis leerla Entera tranquilitamente Y bueno La verdad es que es algo Que duele bastante Porque bueno Ha sido debido a un problema mental Ha sido un problema Pues bueno Más o menos Externo al juego Por así decirlo Que bueno Pues le impedía rendir A ese nivel Que todos le conocemos Porque es buenísimo Si así que es buenísimo Y ahí os he dejado La cartita Que si la queréis leer Pues bueno La tenéis por ahí Así que nada Esta noticia que a mí Me pone bastante triste Ya os digo Que el equipo de Azen Buscará clasificarse A esos Champions Con su boke Link Porque creo que es el que más me pega Y si traen a otro Pues no pegaría tanto Así que veremos a ver Cuando lo anuncien También lo tendréis aquí en el canal Así que bueno Y si no me equivoco Esto es todo Respecto a lo que conocemos de Valorant Ya sabéis que en el día de hoy Comenzarán esas finales De la Rising Series Yo estoy desde casita No he podido viajar a Barcelona Bueno no he podido no Es que no me han llevado Y yo estaré de Observer desde aquí Desde casita Así que si veis que he acierto mucho Pues ponedme un like Y esas cositas Que a mí me ayudan muchísimo Por Twitter Me decís Que buen Observer eres O que mal lo has hecho O lo que queráis Gracias a todos por ver el vídeo Como siempre Like y suscripción Apoyan muchísimo al canal Y a mí me ponen muy feliz Muy contento Y muy ilusionado Y nos vemos en un próximo vídeo Que seguramente sea mañana O pasado O cuando sea Así que os quiero Adiós Chao